Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. El secreto de un buen mate está en su yerba, y la nuestra es su única. Yerba Cosentina, con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina, la yerba etiqueta negra de los uruguayos. Iván, gracias por aceptar este diálogo, por elegir Pasión Tricolor para comunicarte con el hincha y socio nacional en este momento donde, bueno, yo decía, en las difíciles donde se ven los pingos, hay que ponerle el pecho a las balas y hay que sacar esto adelante, me imagino que esa es la consigna también dentro del club, porque todavía estamos en carrera. ¿Cómo andás, Iván? Javier, buenas tardes a todos los socios, hincha de nacional. No, como bien decís, yo te digo algo, no es por ponerle o no el pecho a las balas, yo siempre estoy, lo que realmente quiero es que no sea un frecuente de las emisoras de radio, realmente ojalá fueran otras las noticias y que realmente quienes tienen que estar en las emisoras y hablando son los jugadores de nacional, por los éxitos o por los logros que van consiguiendo ellos, y eso es lo que realmente transmitimos desde que arrancamos con esto. Ahora, hay que hacer un análisis hasta el día de hoy y acá estoy para responder todas las preguntas. Bueno, Iván, te agradecemos y bueno, y nos consta porque la otra vez cuando te tuvimos aquí en Pasión Tricolor, nos dijiste, mi labor hoy por hoy es trabajar en silencio y obviamente que es entendible, pero bueno, en estos momentos donde por ahí hay muchas críticas, muchas también incertidumbres de parte de los socios y hinchas en cuanto a algunos temas, está bueno que puedas, bueno, desde el club salgan a explicar algunas cuestiones y bueno, hay cosas que me imagino que se podrán contar, podrán decir, otras no, que se deben solucionar adentro, pero bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás analizando este momento de nacional, donde bueno, si bien estamos a tiro, por suerte, bueno, creo que la mayoría de los bolsos coincidimos que no nos está gustando cómo está jugando nacional y bueno, los resultados tampoco se están dando, hay jugadores que se han traído que no están rindiendo, hay jugadores que se han ido, que se le ha rescindido contrato, bueno, un análisis general de cómo estás viendo vos como manager general este momento de nacional. Mirá, Javier, como bien vos decís, capaz voy a hacer una explicación bastante más amplia y no me voy a ceñir estrictamente a lo deportivo. Nacional es una institución grandísima, histórica, donde entiendo de que todo el mundo se centre y se base en que es solo fútbol, para mí Nacional va mucho más allá y son dos grandes equipos y es con la cabeza que nosotros entramos a transformar el club desde una visión y de una gestión totalmente diferente. Uno es el estrictamente deportivo, porque no es solo fútbol, sino que deportivo, y el otro es el estrictamente administrativo. Y si estos dos grandes equipos no generan un equilibrio, es imposible llegar al éxito. Y al éxito deportivo, porque no se sustenta el éxito deportivo sin un éxito administrativo, y tampoco es imposible mantener un éxito administrativo si realmente los resultados no llegan. Con esto, ¿qué quiero decir? De que a nivel de gestión uno tiene que ser consciente de que no podemos gestionar de forma irresponsable y que siempre hay que tomar las mejores decisiones y no hipotecar el futuro de la institución. Dicho esto, la forma de jugar, y hablando estrictamente de lo deportivo, hay opiniones como la cantidad de hinchas que tiene Nacional en el Uruguay y fuera del Uruguay. Desde que comenzamos a gestionar hasta el día de hoy, creo que ha habido aciertos, y creo que ha habido de lo otro también, donde es un continuo aprendizaje esto. Y no es que lo que haces es tomar Nacional como un conejillo de India, no, sino que la vida es eso también. Hemos venido a, lo que dije, a transformar a través de una gestión donde no vamos a pactar de que el ganar sea a costa de cualquier cosa, sino que vamos a ganar llevando adelante una gestión, como digo, modelo y cuidando y velando por el futuro de la institución, con una gestión realmente responsable. Bien, ahora, ¿no crees que, por ejemplo, yo entiendo lo que vos te estás diciendo en cuanto a lo macro, porque vos sos el manager general y te ocupás de un montón de aspectos? Pero apuntando al tema deportivo, porque es el que hoy, por lo menos el que más nos preocupa, y donde más críticas se está viendo de parte del socio y del hincha, por lo que está rindiendo Nacional y los resultados que se están dando. Por ejemplo, partiendo de la base, digo, ¿hay una autocrítica de decir nos equivocamos en ir a buscar a Domínguez, por ejemplo? No sé si nos equivocamos. A lo que voy es que todo lo que teníamos proyectado y todos los procesos que teníamos en mente cuando fuimos a buscar a Domínguez, que creímos que era la persona idónea para llevar adelante lo que era encabezar el proyecto, siendo el líder del cuerpo técnico, se vino abajo a la quinta jornada, porque los resultados, lo que te digo, los resultados mandan. Y si realmente no pudimos hacer pie, así como lo internacional, increíblemente, llevábamos dos victorias en dos partidos, a nivel local no hicimos nunca pie, y en 15 puntos solo fuimos capaces de hacer tres. Y rápidamente, bueno, es lo que te dije, no hay quien sostenga una transformación sin que acompañe los resultados deportivos. Con esto no quiero decirle que tendríamos que haber hecho 15 de 15, que capaz que es lo lógico y es lo que pretende el hincha de Nacional. Pero en una situación hipotética, no sé, nos veíamos con 10 de 15, y no llegó y bueno, se tomaron decisiones drásticas, que fue la salida de Eduardo, en el cual nos hacemos responsables, porque fuimos nosotros quienes decidimos, que creíamos que debía ser la persona que llevara adelante. como también, digo, hoy también, elegimos a Álvaro Gutiérrez en su cuerpo técnico para salir rápidamente de esa situación. Y esa situación era, yo creo que el equipo se venía desagrando en la zona defensiva, y rápidamente, con los técnicos que teníamos en el mercado, porque tampoco eran que abundaban los técnicos para poder llegar, creímos que la solución al supuesto problema que teníamos era Álvaro Gutiérrez, la cual rápidamente se vio reflejado que el equipo empezó a conseguir los resultados. Capaz que, como te dije, hay opiniones como hincha Nacional ahí en el mundo, gustándole a algunos más que otros, pero el equipo, no sé, hizo seis goles contra River, tres lo hizo en Plaza Colonia, hicimos tres a Rampla, otro a Progreso, creo que el equipo respondió y los resultados fueron llegando. En este último tramo, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, los equipos empiezan a ser conocedores y se empiezan a conocer la forma de jugar. Yo sugiero, en todos estos casos, tener tranquilidad, con eso no quiero decir pasividad, trabajo, y lo que se necesita es tiempo. Yo entiendo que todo eso es difícil, pero no podemos llevar una gestión a los bandazos y a tomar decisiones no con la cabeza fría, sino que en caliente. Yo creo que hay que estar tranquilos, seguimos en la pelea y en la lucha, estamos vivos en la lucha por el campeonato uruguayo, y lo que hay que hacer es eso, es estar tranquilos, es seguir trabajando, y es en diciembre realmente donde se pasa raya. Ahora, ¿somos autocríticos? Sí, por supuesto. ¿Creíamos que podíamos estar mejor de lo que estamos hasta ahora en los deportivos? Sí, por supuesto. En otros ámbitos del área deportiva, hemos conseguido cosas muy importantes que realmente no se destacan, porque lo único que se ve en el fútbol es lo estrictamente resultadista, sí también. Ahora, si yo pienso abrir un poquito más en lo deportivo, hoy los jugadores, ocho meses después, que es algo obligatorio de parte de la institución, porque como cualquier trabajador quiere, hoy los jugadores están al día. Mira, se consiguió una pretemporada en Estados Unidos, valoraron 250 mil dólares gratis. Se han conseguido cosas, se han conseguido cosas. Yo entiendo al hincha, y si yo me dejo la camiseta de hincha, también pienso lo mismo, lo único que quiero es ganar fin de semana tras fin de semana. Ahora, el método que queremos llevar adelante es que no a costa de cualquier cosa queremos ganar, sino que queremos ganar con un modelo de gestión diferente. Sí, es claro a dónde apuntás, Iván. Y a ver, como bien dijiste y comparto, estamos en carrera y Nacional perfectamente puede ganar el Clásico, ganar la Peñarol, porque no son ningún cuco ni mucho menos. Podemos salir campeones uruguayos, estamos a tiro. Eso creo que nos aferramos y de ahí nos debemos agarrar para mejorar lo que hemos hecho. Ahora, con respecto a, por ejemplo, el entrenador, en este caso Álvaro Gutiérrez, desde algunos medios han tratado de alguna manera de poner en la palestra pública que si no gana tal partido, si no gana tal cual otro partido, lo van a echar. Ustedes tuvieron una charla con Álvaro Gutiérrez, le dieron el respaldo interno, digo, o las autocríticas y las críticas que también me imagino que se deben hacer. Digo, sos de ahí, estás yendo a los céspedes, hay charlas, se reúnen entre ustedes y tratan entre todos de sacar esto adelante, porque el socio no conoce todo eso. Y bueno, estaría bueno que nos expliques tu rol en esta parte deportiva, más allá de la llegada de Jordano. Voy a los céspedes, tenemos charlas, tenemos diferencias. El área deportiva institucional lo que hace es sugiere cosas al cuerpo técnico, ahora el que toma la decisión final es el cuerpo técnico y en este caso Álvaro a la cabeza. Si no, el entrenador sería otro, o lice llanamente, como te dice cualquier entrenador, mirá, si querés hacer, sacate el curso entrenador y hacé entrenador vos. Nosotros sí lo que hacemos es sugerir en algunas situaciones puntuales, intercambiar opiniones, dar nuestra idea, hablar del partido, analizarlo, sugerir cosas, y después estar en el cuerpo técnico realmente tomar nuestras sugerencias o realmente estar de acuerdo o no, y después ellos, bajo su impronta, su trabajo, llevar adelante lo que ellos crean oportuno. Yo creo que hay un trabajo a conciencia, hay un trabajo a conciencia y muchas veces es eso. Hoy cuando pasó raya y cuando uno pensaba cuando llegó, llegamos a el primero de enero, llámese el 15 de diciembre cuando se asumió esta nueva directiva, capaz que están en otra posición hoy, sí, por supuesto, pero nadie tampoco nos garantizó que te iba a ser fácil. Y muchas veces lo lógico acá es capaz que, no sé, estás en el medio del juego, con tus cartas en la mano y irte al mazo. Realmente no es mi forma de ser. Yo tengo contrato hasta diciembre, donde tengo que cumplir una serie de objetivos, y donde si no los cumplo, daré un paso al costado y diré. Ahora, soy consciente y tengo la certeza de que no solo voy a cumplir este año, sino que capaz que a algunos no les gusta. Voy a cumplir el siguiente y voy a cumplir el siguiente porque tengo la certeza de que vamos a tener una gestión exitosa. Bueno, ojalá que así sea, porque si hay una... Como siempre decimos nosotros, digo, creo que nosotros lo que más queremos es que a los jugadores, a los técnicos, al presidente, a los directivos, a los funcionarios, al gerente, le vaya bien, porque si les van bien, quiere decir que Nacional está yendo bien. Ahora, estamos en una situación difícil, ¿no? Que estamos ahí en esa cuerda donde estamos de alguna manera tambaleando porque venimos en desventaja, porque no ganamos en la apertura, porque vamos abajo en la anual y porque venimos jugando mal y hay cosas que no están saliendo. La situación en la que estamos es clara porque se te presentan oportunidades de acortar diferencias, ya sea para ganar el campeonato intermedio, ya sea para ponerse primero en la tabla anual, y el equipo no es capaz de acortar esa diferencia. Y eso es sumamente entendible y eso es a lo que nosotros estamos apuntando y estamos trabajando. Están trabajando con eso. ¿Y cómo lo ves a Gutiérrez? Porque, a ver, en todo esto vos me decís, yo voy a los céspedes, tengo charlas con los jugadores, tengo charlas con el entrenador. Obviamente que hoy no te pido que me digas lo que hablás con él, porque obviamente me imagino que eso queda en privado, pero digo, públicamente vos qué no podés decir de cómo lo ves al técnico, cómo está la interna para sacar esto adelante. Álvaro, realmente creo que lo transmitió el otro día en la conferencia de prensa. Tiene la confianza suficiente, tanto de nosotros, porque yo conozco bien a Álvaro y su cuerpo técnico, yo no soy ajeno a lo que es Álvaro y a lo que puede llegar a dar, porque lo tuve como entrenador. Confío en sus posibilidades. Y no es si realmente me gusta o es más bonito la forma que tiene de jugar o no. No. Confío en la forma que tiene de llevar adelante un grupo, confío en la forma que tiene de transmitirla a sus jugadores, de presentarse delante de sus jugadores. Y realmente las charlas que tenemos son de intercambio de opiniones buenas. Pero qué digo, Álvaro después es el que termina decidiendo. Lo veo con ganas, lo veo con fuerza, lo veo apuntando a diciembre, y lo veo ganador del campeonato uruguayo. Es que yo no hablo para vender humo. Yo confío de que nosotros tenemos que cerrar filas, tenemos que hacernos fuertes todos, porque no es únicamente el área deportiva, ni las diferentes áreas del club, sino que todos, y principalmente los hinchas. Si realmente nosotros entramos en la vorágine que te lleva al fútbol, cuando no conseguís los resultados que pretendés, y yo soy el primero que tengo sentido común, y te lo dije recién, se instaló esto, ¿por qué? Porque no conseguimos acortar las chances, aún teniendo posibilidades y aún teniendo oportunidades de poder acortarlas. Y aún así, sigo siendo fiel a que nosotros en diciembre vamos a ser campeones. La verdad que creo que nunca podemos perder esa confianza, eso comparto contigo, como hinchas de Nacional, más allá de ser objetivos y críticos, que partido a partido, que vemos que el equipo por ahí no rinde como pretendemos, nunca podemos perder esa confianza, porque si tiramos la toalla, ahí sí, cerra y vamos, obviamente que nos gusta escucharte con esa confianza. Críticos y objetivos somos siempre, y somos los primeros en ser críticos y objetivos. Ahora, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, totalmente. Hoy tenemos que como... Aparte de los rivales, Iván, los rivales no son ningún coco tampoco, ¿no? No, no, pero es que, aparte de eso, yo creo que todos, como socios, como hinchas de Nacional, tenemos que acompañar, como venimos acompañando siempre, como se viene acompañando durante toda la historia del club. Ahora, nosotros... Hasta que se pase la raya final. Claro. Bueno, hasta acá, ¿qué fue lo que pasó? En el camino, y bueno, iremos a ir corrigiendo cosas. ¿Podemos expresar nuestro malestar? Claro. Por supuesto que sí, pero en ningún momento, ¿sabes qué? Es a la tremenda empezar, ¿viste? A entrar en la manija. ¿Quién? Que ya está terminado. Está terminado. Sino que no está terminado. No está terminado. Y el fútbol ha demostrado cosas mucho, mucho más, como heroica e histórica. Sí. Entonces, no tiremos la toalla, no pensemos de que está todo mal. Y demos respaldo a este cuerpo técnico, aún en alguna circunstancia, compartiéndonos la forma que tiene de jugar, si es más vistoso, si es menos vistoso, si es más a la ofensiva, si es más a la defensiva. Hay que apoyar. ¿Por qué? Porque es el cuerpo técnico que está defendiendo hoy a nuestra institución. Ahora, Iván, nosotros tenemos una frase acá que decimos apoyar, empujar y alentar como siempre, ahora exigir como nunca. Porque creo que hay cosas que, bueno, que los hinchas de Nacional también nos merecemos, que el equipo responda de otra manera, en cancha, ¿no? Y me imagino que en eso están trabajando. Ahora, y como bien me dijiste, y ustedes son los primeros autocríticos, intentan trabajar, se hablan, reconocen y saben que están por ahí en el DE, en algunos aspectos. Ahora, ¿falta orden en Nacional, Iván? ¿Falta orden? Te digo por esto que pasó públicamente, que se supo de las sanciones con algunos jugadores. ¿Falta orden y hay que poner un poco más de orden? ¿Y ahí también te ocupás vos de eso o no? Mirá, Javier, yo creo que de orden, es algo que, que si es algo que hemos tenido desde el inicio, es orden. Porque, todos los jugadores saben que, que firman, cuando firman su contrato, un régimen interno. Y unas normas de convivencia. Y hoy, lo que hemos hecho, ni más ni menos, como cualquier, en cualquier, creo que trabajo, es, irnos directamente a, a las normas de convivencia, al régimen interno. Y si realmente hubieron jugadores que incumplieron eso, tienen que atenerse a eso, a las consecuencias. Ustedes hablaron de compromiso, ¿no? Muchos usaron ese término, compromiso, y bueno, y hay veces que, que capaz que, por eso digo, a veces capaz que hay que encauzar ese compromiso, poniendo orden, quienes lo tienen que poner. Así como también, se han ido, algunos jugadores, que han llegado en enero, se han ido, y nosotros no, no hemos querido esperar a, a que se siguiera, la sangría, y que, esos jugadores que llegaron, como para marcar la diferencia, no la marcaron, y bueno, y salieron. Como otros jugadores históricos, como puede ser el Coco, que también, dio un paso al costado, ¿por qué? porque creíamos de que, debería llegar la oportunidad para, para Luis Mejía, ¿verdad? Y con eso no tiene nada que ver, separarlo estrictamente personal, con lo profesional. En esto no es que el Coco Conde se fue, no, el Coco dejó nacional, ¿por qué? Porque creímos de que, la oportunidad en este caso, por un montón de circunstancias, que habla de lo estrictamente, profesional y no personal, porque si fuera por lo personal, el Coco, para mí, debe estar nacional, no sé, o debe ser uno de los que, tiene que llegar a nacional, ¿ah? Para esta línea, ¿ah? Para ser una línea, yo creo que modélica, dentro de una institución histórica, porque si nacional, hay algo que rescatar, es que es una institución histórica, ¿ah? Ahora, si realmente vemos, si es una institución modélica, a nivel de gestión, no, no estábamos haciendo eso. Claro. Entonces, hemos, hemos tomado decisiones, y no al voleo, ¿no? Siendo conscientes, no sé, hay jóvenes jóvenes, que hoy capaz que no se les da la trascendencia, pero bueno, Matías Viña, no aparecía en la convocatoria nacional, hoy Matías Viña, yo creo que es el mejor lateral izquierdo, que tiene el fútbol uruguayo, Gabriel Neve, alternaba, hoy por hoy, es uno de los mejores, si no es, para mí, el mejor medio centro del fútbol uruguayo, Santi Rodríguez, no lo conocía nadie, yo hablo de los hinchas que, que realmente, van a ver juveniles, pero, a Santi Rodríguez no lo conocía nadie, era el suplente de Ocampo, en la sub-20 campeón de la Libertadores, hoy no esperamos, hoy si realmente el jugador está mejor, que el que lleva un poquito más de tiempo, y bueno, generamos esa sana competencia, entre los jugadores del club, Matías Laborda, volvió a demostrar, el otro día, con una excelente, excelente actuación, tanto se habló de Tiago Vecino, ¿ah? Lleva tres años por debutar en primera, debutó ahora Tiago Vecino. Vos como manager, junto a Giordano, le sugieren al DT, pero después que toma la decisión final, siempre es el técnico, ¿no? Por supuesto, yo jugué en esa posición, de delantero centro, y para mí el respeto más grande que tiene Tiago Vecino es, una persona, o un jugador en este caso, que hizo 160 goles, desde séptima división, o desde, hasta la tercera, tiene un don particular, y un don que, que eso no se entrena, se trae, o no se, o se tiene o no se tiene, que es hacer goles, ¿ah? Y eso para mí tiene el mayor de los respetos, porque aparte, los goles se pagan, y son los que más se pagan. Y lo que impulsamos a Álvaro, desde hace, un tiempo importante, es empezar a confiar en los jóvenes, ¿ah? Es empezar a confiar en los jóvenes, y realmente, ¿sabes lo qué? Queremos ver en cancha, si realmente están preparados o no. No, no, no le falta, no, no quiero ver si le falta. Y el otro día, creo que Tiago demostró, de que, en un partido, raro, complicado, porque no fue un partido vistoso, fue un partido raro, entreverado, en la cual se generó una chance, que de forma, creo que magistral, tapó el arquero de River, Olveira, y después, en la segunda que tuvo, la mandó a guardar. Y no es por alabar solo a Tiago Vecino, yo quiero alabar el gran trabajo, que vienen haciendo, todos los jóvenes, y que nos estamos proyectando a que en diciembre, haya muchos más jóvenes en el primer plantel, y que realmente ese proceso que nosotros queremos hacer, que no se puede hacer de la noche a la mañana, que es de jugar con el 80 o 90% del equipo principal de Nacional, que sean de la cantera, pero que realmente estén preparados para debutar. Entonces, nosotros lo que queremos es, ojalá llegara con resultados, ojalá fuéramos primero, ojalá hubiésemos ganado la apertura. Ahora, nos olvidamos también que ganamos la Supercopa, y a quién se la ganamos, se la ganamos a Peñarol, pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque yo entiendo al hincha, entiendo. Ahora, nosotros, cuando te metés a gestionar, no podés gestionar, con la cabeza de hincha. Te tenés que sacar un poquito la camiseta de hincha, y empezar a pensar, velo por el futuro de nuestra institución. Sí, no, es entendible esa parte, Iván. Yo creo que no es que, no creo que nos hayamos olvidado de la Supercopa, que la celebramos y la disfrutamos. Te hablo por mí nomás, digo, seguramente alguno ha compartido o no, pero yo creo que, bueno, estamos en un campeonato donde ahora no hay doble competencia, es lo único que tenemos, digo, y Nacionales, tiene que, está obligado a ganar el Uruguayo, y más porque hace dos años que no lo ganamos, ¿no? Eso lo tenemos claro, y somos conscientes todos, y el principal objetivo nuestro, cuando llegamos a nivel deportivo, era ganar el Uruguayo, es ganar el Uruguayo, no hay otro discurso. Y estamos en carrera. Estamos en carrera, pero hay que mejorar. Siempre, pero, Javier, siempre hay que mejorar. Son conscientes, o sea, vos sos consciente en el rol que ocupás, y todos en el cuerpo técnico, y toda la interna del club, que estamos en el debe. Por supuesto que hay que mejorar, pero, no hoy, siempre hay que mejorar. Todos los días hay que mejorar. Ahora, Iván, aún saliendo campeón, mirá lo que te digo, aún saliendo campeón, siempre hay cosas que mejorar. Lo que pasa es que cuando sos campeón, o las cosas van bien, es más fácil, que cuando las cosas no están saliendo, obviamente, por todo el clima que se genera, y la exigencia que, que bueno, que empieza a haber también. Yo te quiero trasladar, Iván, una de las mayores críticas, este, que han habido, por ahí a, a tu rol, o a, o por ahí a, a este, a, a, en general, ¿no? Este, a ver, te lo traslado para que vos también puedas tener una respuesta para todos esos bolsos, y esas críticas que también, este, este, hemos hecho. Por ejemplo, acá algunos bolsos nos dicen, una de las propuestas era traer pocos, pero, pocos jugadores, pero buenos, desnivelantes, se han traído muchos, son pocos los que han sido desnivelantes. Después otros bolsos nos ponen, en la campaña se prometió 4 o 5 incorporaciones que desnivelen una columna vertebral, y, y nada de eso se cumplió. Nos decían una elección quirúrgica de jugadores que se dijo, donde la mayoría son ahora suplentes y no están desnivelando, y bueno, repasamos la lista de los jugadores que, que vinieron. Sí, Matías Carracho, Gustavo Lorenzetti, Octavio Rivero, Pablo García, Roderío Amaral, Felipe Carballo, Felipe Carvalho, Palito Pereira, Joaquín Arzura, ahora Sergio Rochet, Hugo Magallanes, Pablo Barrientos y Roderío Pastorino. O sea, vinieron un montón de jugadores, y capaz que uno repase, dice, y las figuras son los Vigna, los Neves, los Santi Rodríguez, como recién decía, ustedes, y vos en particular, digo, ¿qué responsabilidad tenés con las incorporaciones que llegaron? ¿Qué autocrítica se hace? ¿Y qué balance hacés de esto que es una crítica hoy? Más allá que capaz que a fin de año somos campeones, pero la crítica hoy está, que es que trajimos mucho, y los jugadores que han venido son pocos los que han denivelado. Sí, estoy de acuerdo y comparto, y si hay algo que se puede decir es que, realmente todo ese proyecto que teníamos en mente, realmente no ha sido difícil de que en este caso se entienda realmente cuál es la política del club. Hoy nosotros vamos a hacer una política que la institución es la que ficha, y no el entrenador. El entrenador puede tener un consenso o una charla con el área deportiva, donde realmente le puede solicitar cuáles son las posiciones en las cuales se siente que estamos frágiles. Y siempre la idea nuestra era mirar de las puertas hacia adentro, pero los entrenadores decían que de las puertas hacia adentro no estábamos bien, y que había que salir al mercado. En este caso sí, hay un planteo general para diciembre, de que el rol o el área de incorporaciones va a cambiar completamente. Y después la otra es la columna vertebral, y esos jugadores de jerarquía que queríamos traer, y que golpeamos la puerta de todos esos jugadores, la respuesta que tuvimos fue un no, de todos. Entonces, uno se proyecta un montón de cosas, que realmente después se le demoronan, cuando se sienta, les cuenta el proyecto a los que vas, y dice, bueno, el día que consoliden este proyecto, realmente va a ser la hora de mi vuelta, o la hora de que yo me pueda poner a pensar de mi retorno al fútbol uruguayo. Esta es la cruda realidad. No hay otra, ¿no? Yo no puedo decir, sí, dijimos esto, y no se ha podido cumplir por esto, y en estos casos, la columna vertebral, o los jugadores de jerarquía, que fuimos a buscar, que se los llamamos, y que quisimos traer, a la hora de la definición, nos dijeron todos que no. ¿Pero le dijeron que no por un tema económico, o por otro tema? Me dijeron que no por varios aspectos, uno era que algunos querían venir, pero no estaban bajo el régimen de presupuesto que manejamos hoy, y como dije, nosotros, el tema de traer un nombre que realmente imponga, y que realmente te dé, no sé, a nivel nombres, otro tipo de jerarquía, no va a ser a costa de cualquier cosa, sino que nosotros, lo que queremos llevar adelante es una gestión responsable, y no únicamente en el área deportiva, en el área también económica, financiera también, nosotros no podemos hipotecar la zarca del club, ya sabiendo de cómo estamos. Ahora Iván, yo entiendo eso, y es clarísimo, y lo comparto, no podemos tampoco tirar, ah no, hay que ganar, y gastamos 20 millones de dólares, y después salimos campeones, pero después capaz que no salimos dos años seguidos, sino capaz que estamos 10 años, porque quedamos peor de lo que estábamos, de la economía, y ahí es peor todavía, ahora, da la sensación que ponele, no sé, se trajeron hoy, recién repasamos, capaz que 15 jugadores, no sé en total, no sé, o entre 10 y 15, no sé exactamente ahora, el número, pero ponele, teníamos un presupuesto, por decir algo, de 200 mil dólares, da la sensación que lo dividimos en varios jugadores, no será ahora capaz que agarrar y decir, bueno, de esos 200, pago dos de 100, y trato de traer dos de nivel antes, y rodearlo con los juveniles, y con alguna apuesta, que sale barata. Sí, ahora, ese tipo de método que analizás y que propones, y que tirás encima de la mesa, también lo hemos puesto, lo hemos puesto, pero, te soy sincero, los jugadores, no quieren venir, y realmente, si el tema es un aspecto de número y económico, realmente no hay un compromiso, ¿entendés? Entonces, creo que lo fundamental en esto es, me muero de ganas por venir a jugar a Nacional. O sea, ustedes no encontraron eso, aunque le hubiesen hecho ofertas intentadoras. En algunas... Todo se basó en un número, todo se basó en un número, y no hay un compromiso de decir, bueno, mirá, escuchá una cosa, el nombre es tal y ya sabemos, los números, los márgenes económicos que nos vamos a mover, ¿ah? Pero siempre fue un impedimento, porque fue, hola, sí, la charla, y es, ¿sabés los números que yo me manejo? Ustedes son imposibles que lleguen acá. Entonces, ya ante ese primer freno, te da la sensación de decir, ¿y es la cabeza que nosotros queremos traer? Ahora, también hay algo que nos preocupa y nos molesta a muchos hinchas, cuando vemos que hay jugadores que no están para los 90 minutos. ¿Te acordás que muchas veces se dijo, pa, vienen jugadores a veces a recuperarse, demoran un montón, y hay veces que, viste, hay jugadores que demoran mucho en estar para 90 minutos, ¿eso por qué pasa? ¿Por qué se va a buscar ese tipo de jugadores? Dame nombre para poder... claramente Barrientos, ¿no? El caso de Pablo Barrientos, es el jugador que vio el Guti con las características más parecidas a Amaral. Fuimos a buscar otros jugadores, el cual, obtuvimos la negativa de parte de los jugadores de su llegada, que eran características muy parecidas, y por una cosa o por otra, se fueron cayendo. Una porque no hubo una decisión pronta de parte nuestra, aún así sabiendo que las negociaciones iban a ser bastante dificultosas por diferentes aspectos, estrictamente, y hablo de lo económico, y se decidió, en este caso, el cuerpo técnico por el nombre de Pablo Barrientos, y al final, bueno, lo pudimos cerrar. Estrictamente era porque el cuerpo técnico creía que había que solventar o que había que traer un reemplazante a Amaral, sabiendo que en las últimas jornadas, Rodrigo había sido un jugador determinante en los partidos. Ahora, Iván, pero en este caso, sí, el técnico definió al jugador, porque la idea, según nos decías, es que los jugadores los contrate una estructura del club y no el técnico, pero en este caso, digo, ahí le dieron la derecha a Gutiérrez. en este caso, había una determinada cantidad de jugadores donde Barrientos estaba dentro de las posibilidades, el cual se fueron cayendo algunas y terminó siendo Barrientos el que llegó. Bien, ojalá que la rompa Barrientos, a ver, confiamos en que la pueda descoser, pero es una realidad que le ha costado mucho ponerse a punto, ¿no? Y el otro día, incluso, bueno, terminó exhausto los minutos que jugó, dando ventaja física. Después, algunos preguntan, ¿por qué dejaron libre la bandera? ¿Por qué dimos esa préstamo a Müller de algunos juveniles que podían haber tenido la chance? El préstamo de Müller fue porque, te digo así, Álvaro habló con Kevin Ramírez, el cual nos dijo que era un jugador sumamente importante para su estructura de equipo. Kevin Ramírez dio la palabra de quedarse hasta el medio de diciembre y, bueno, después del partido de Copa, dijo que, bueno, que quería salir y realmente, bueno, lo que nosotros no quisimos fue que Axel Müller se quedara a 100 minutos. Axel Müller fue hasta diciembre, no más a préstamo, no fue hasta junio, la idea es que retorne en diciembre y ver en qué condiciones vuelve. Ese es el caso de Axel Müller y el caso de la bandera, creímos de que, bueno, de que hacía un montón de años que venía yendo a préstamo, haciéndolo bien, pero que ninguno de los entrenadores les había dado minutos y creímos oportuno de que siguiera la carrera deportiva en otra institución. Iván, nos estamos quedando sin tiempo, ya se va a venir aquí el fútbol del ascenso, algunos dicen pregúntale por Cavani, bueno, lo de Cavani es su sueño, pero no nos vamos a ilusionar, falta mucho, pero vos hablás con él, ¿no? He tenido contactos y es uno de los jugadores que sucede esto, de que realmente quieren ver de que realmente haya una transformación de verdad y de que y de que de que haya un proyecto serio a nivel deportivo. Ojalá, para nosotros es un sueño el que ese tipo de jugadores lleguen a nuestra institución y es hacia donde nos proyectamos. Son jugadores de esas características rodeados de jugadores jóvenes y con proyección de las categorías inferiores. Para terminar, Iván, con Decurnex, con la interna de Nacional, digo, está todo más que bien, ¿no? Porque digo, me imagino que diferencias hay, discrepancias, se discute, pero digo, porque se han querido instalar desde afuera muchas cosas que me imagino que no son y que están todos abocados y alineados para sacar esto adelante. Por supuesto. José, tengo la mejor relación, aún sabiendo muchas veces de que uno tiene un parecer, otro otro, pero yo creo que en gran parte de las decisiones compartimos plenamente. Bien, es importante. acá nos preguntan también, el Guti en su momento pidió a Arismendi y Alemán y no se lo trajeron, ¿eso generó alguna fractura? No, ninguna, ninguna, ninguna. Y, y realmente cuando pidió a esos jugadores les dio el por qué no de esos jugadores. No, no fue un, es decir, no, no, fue no por esto, por esto y por esto. Clarísimo. y que hay cosas que me imagino que no se pueden contar públicamente también. Ahora, Iván, te pido un último mensaje para los bolsos que están calientes, disconformes, que son críticos, para los que creen, un último mensaje que envuelva por ahí la autocrítica que están teniendo, sabiendo de algunos errores que se cometieron y pero también sobre todo lo que nos importa para, para bueno, para sacar esto adelante y a fin de año gritar Nacional Campeón Uruguayo. Como lo han hecho hasta ahora, que crean, que crean que no va a ser ni por falta de trabajo ni por falta de de horas ni de meterle cabeza. Que acompañen hasta hasta diciembre. En diciembre va a ser la conclusión final. Entiendo, entiendo la calentura del hincha, entiendo de que por momentos veamos una situación de que podemos acortar distancia o podíamos estar hoy por hoy en otra situación y que no hemos sabido aprovechar los tropiezos de los rivales pero que sigan empujando como lo vienen haciendo en toda la historia y que realmente en diciembre es donde se ven las conclusiones finales y yo creo que van a ser satisfactorias para todos. Bueno, Iván, te agradecemos por este contacto. Sabemos que sos de trabajar en silencio, que no querés salir muchas veces públicamente. Pero creíamos que era un momento oportuno en estos momentos de que se han dicho muchas cosas por otros lados y también donde hay muchas críticas. Es bueno escucharte y bueno, después cada uno sacará sus conclusiones pero te agradecemos elegir Pasión Tricolor para expresarte y que el socio y hincha te pueda escuchar. Dale, Javier, un abrazo para todos y un abrazo para todos los oyentes. Somos Pasión Tricolor Theons of the Inside Man Sin Diego Theons of the Inside Man Theons of the Inside Man Theons of the Inside Man